Gracias, Xochitl Galvez, por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Nos estamos dirigiendo al amplio auditorio, tanto del Valle del Sur de Texas como del norte de Tamaulipas, y quisiera preguntarte cómo es el norte del país. Digo, todo el mundo nos pone las crucecitas por la violencia, por la inseguridad, por el cruce del tráfico de drogas. ¿Cómo ves tú al norte del país? Yo lo primero que les quisiera decir, no se acostumbren a la inseguridad. ¿Han normalizado vivir con violencia? Yo venía con una persona en el avión y le dije, ¿cómo está Reynosa? Me dijo, pues igual que siempre, violento. O sea, ¿cómo que ya? Bueno, es que es lo que vive la gente todos los días. Lo que vive la gente todos los días. A ver, Reynosa se reconoció por su industria maquiladora, por el trabajo de las mujeres, por la industria de la electrónica. Yo conocí la planta de Panasonic, una maravilla, ya casi 5.000 personas trabajando ahí. O sea, Reynosa tiene mucho más cosas positivas, pero tenemos un cáncer que es la inseguridad. Ahora están viviendo un tema de escasez de agua, porque han tenido un gobernador que no tiene, pues ahora sí que las agallas para defender a los tamaulipecos. Se agrava el tema de salud, la atención médica. A mí nunca se me va a olvidar ese video de la persona que con una bombita le estaban dando oxígeno en la época de COVID. Y obviamente la crisis del campo. Esta es una zona productiva, es una zona... ¿Qué tal parece que la quisieran desaparecer? No, 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 no. Pareciera que quisieran que importáramos alimentos y que toda la gente sea pobre y vivan con la pensión, que es insuficiente. O sea, está bien la pensión de adultos mayores, pero no te da para que una familia viva. ¿Necesitamos una generación productiva? Claro que el trabajo es lo que saca adelante un país. Y aquí, en Reynosa y en todo Tamaulipas, si algo ha caracterizado a los tamaulipecos, es el campo. El campo es productivo. La zafra allá en la zona sur de Tamaulipas debe de estar empezando ya estos días. Tamaulipas, en el Mante, lo recuerdo. La caña. La caña. México ya es deficitario en caña de azúcar. El problema de la migración, o sea... El gobierno nunca debió haber aceptado ser un tercer país seguro sin tener un convenio claro con Estados Unidos. Es que desde el escritorio se ven muy bien las cosas. Sí, pero aquí, en la calle, la gente no tiene de dónde hacer sus necesidades. La gente vive en campamentos mal instalados, pasan hambre ellos. Es injusto para los migrantes y es injusto para los que viven aquí. Es injusto también que las condiciones para la gente en la frontera sean paupérrimas. En comparación, es que, digo, el escenario está bien difícil. ¿Cómo lo ves tú desde ya un proyecto de gobierno? ¿Cómo no estar tan lejos del centro? Mira, la frontera tiene todo para salir adelante con el new shorting, que es la relocalización de empresas. Necesitamos cambiar un poco la industria solo de la maquila. Está bien la maquila, pero necesitamos entrar a la industria 4.0, que es a donde los jóvenes podrían tener empleos mucho mejor pagados. O sea, la mano de obra calificada que tanto vende el sindicato debe evolucionar. Debe de evolucionar hacia la mente factura, porque tenemos todo, pero sí tenemos que resolver el tema del agua y de la energía. No hay energía eléctrica. O sea, este gobierno ni picha, ni cacha, ni deja batear. Ni deja que los empresarios generen energía, ni les da la energía suficiente para atraer más industria. Tenemos que tratar todo el agua negra de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey. Tendría que estar tratando su agua y esa agua está se la mandando al campo de Tamaulipas. Pero va a venderle el agua que le toca a Tamaulipas. Pues sí, claro. Pero, pues obviamente, el presidente tiene un especial apoyo al gobernador de Nuevo León, pues porque le está haciendo un gran favor. Lo vemos claro y qué bueno que lo tocas. Mira, te quiero mostrar, y le muestro a nuestro auditorio, esta es una de las encuestas que yo encontré menos truqueadas, con mayor efectividad en cuestión de método, y aquí se ve claramente cómo has crecido, que hay que decirlo, no empezaste al mismo tiempo. ¿Cómo ves tú la tendencia que están agarrando de poner encuestas donde lo ponen más allá de lo posible? Pues mira, la verdad es que su partido es un partido pequeño, él es un hombre de redes sociales, y bueno, puede hacer mucho ruido en las redes sociales, pero al final le cuentas, esto es una contienda de dos mujeres. México va a tener una mujer presidenta, no se confundan. El 56% de los votantes son mujeres, al menos en Tamaulipas. ¿Qué le dices a las mujeres tamaulipetas? Yo le digo a las mujeres que yo soy una como ellas. Yo tengo una historia de venir abajo, de luchar. Nadie más que una mujer que salió de la pobreza, que se ha esforzado para convertirse primero en ingeniera, luego en empresaria, y luego en una funcionaria pública honesta y trabajadora, que siempre ha trabajado por los que menos tienen, que son los pueblos indígenas, que como alcaldesa se preocupó por las mujeres para que tuvieran una certificación laboral, para que tuvieran estancias infantiles, que como alcaldesa impulsó mucho el deporte para alejar a los jóvenes de las drogas, pues al final de cuentas yo les pido la oportunidad de que me conozcan, de que me apoyen. No soy una mujer sumisa como la que está enfrente, que obedece, sino que soy una mujer con voz propia, que está aquí porque está cansada de vivir la inseguridad, de vivir con miedo. ¿No crees que la gente tiene miedo de ir a votar el 2 de junio? No deberían de tener miedo, a eso le van a apostar aquellos, y yo les diría, tengan miedo de vivir otros 6 años de terror, tengan miedo de vivir otros años de abandono. Mira, ¿qué le quitaron a las mujeres? Las estancias infantiles. Aquí, las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo. Para las trabajadoras de la maquiladora. Imagínate, imagínate. Entonces, a merced de que están sus hijos mientras ellas están en la maquiladora, a merced de la delincuencia. Entonces, yo realmente soy una mujer como tú, fuerte como tú, echada para adelante como tú que me estás viendo, y a los hombres les diría, ustedes saben perfectamente que las mujeres tenemos la posibilidad de tener una visión distinta de la política. Yo no tengo un solo escándalo de corrupción. Este gobierno ha querido mancharme por ser empresaria. Al contrario, sé lo que es pagar impuestos, sé lo que es pagar una nómina. ¿Te sientes perseguida en eso? Pues claro, porque el presidente exhibió los estados financieros de mis empresas. ¿Y cuál es el delito? Ninguno. Que tuve contratos. Yo creé mis empresas mucho antes de llegar a la administración pública. Y la gente debe estar tranquila de que no soy una vividora de la política. Que sé producir, que sé generar empleo, que sé lo que pasa en los pequeños empresarios muchas veces para salir adelante. Pero también me queda claro que mi finalidad más importante y mi sueño más importante es lograr que la gente gane más. Necesitamos que la gente gane más dinero para que pueda salir adelante. Que el fruto de su trabajo se refleje en su calidad de vida. Porque la gente es muy trabajadora, pero necesitamos doblar el sueldo. ¿Y cómo puede ganar más? Pues dejando de pagar la luz tan cara, por ejemplo. Más justicia social. Otra, que haya medicinas. Porque tienes seguro social, vas al seguro social y no te dan la medicina. ¿De dónde la compras? De tu sueldo. Mucha gente está gastando mil pesos al mes en medicamentos. O de las pensiones. O de las pensiones. Entonces, ¿de qué sirve que te den tres mil pesos de pensión si te llevas mil quinientos en medicinas? Entonces, si tú tienes tres mil de pensión y te dan tus mil quinientos de medicina, ya tienes cuatro mil quinientos pesos. ¿Cómo ganarle con este razonamiento a la emoción de un día? Pues que hagan su cuenta las mujeres que hoy tienen que pagar una guardería. Que hagan su cuenta las mujeres que hoy tienen que dejar encargados a sus hijos porque no hay una escuela de tiempo completo. ¿Cuánto vale tu tranquilidad de que tu hijo esté en una escuela bien cuidado a que esté en la calle con quién sabe qué? ¿Cuál es el valor que le das? Que hagan la cuenta de lo que significa tener una mujer que se va a preocupar por que tus adultos mayores estén bien cuidados? Y ya lo plantearé en su momento, pero mi sueño es que haya un sistema nacional de cuidados para cuatro cosas. Guarderías, escuelas de tiempo completo, pero inclusive secundaria y prepa, buscar qué hacen los jóvenes en la tarde, mamás de niños con discapacidad. Es increíble la cantidad de horas que dedican las mujeres con un niño con autismo, con sordera, con ceguera, pero no solo para que reciban educación, ¿cómo los insertamos al mercado laboral? Y el cuidado de los adultos mayores. ¿Cuántas horas dedican las mujeres en cuidar a sus padres? El Estado tiene que apoyar a las mujeres. Si hacemos esto, las mujeres van a poder trabajar y aportar a la familia más recursos. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, Grupo Radio Avanzado, muy complacido de que nos hayas dado esta oportunidad. Y los hombres van a estar más felices. Es correcto. Porque van a tener esposas bien productivas con su propia lanita y bien felices ellas porque están desarrollándose de una manera profesional o en su trabajo. Y la verdad es que al final lo que buscamos es tener una familia feliz. Yo creo mucho en la familia. Yo soy esposa de Rubén y mamá de Juan Pablo y Diana y me preocupa mucho que las familias se mantengan integradas. Y muchas gracias. 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 Gracias.